... con estas casi 100 preguntas que tiene preparado el magistrado César Agustín Ovelle. ¿Cuál fue el sustanciador? Con el permiso de ustedes, señor presidente, estamos apuntando. Presidente, pero solo un mensaje de tranquilidad de su parte para el país. ¿Con el permiso de ustedes? Es un día histórico para el país Una declaración, por favor La declaración, por favor La declaración, por favor La declaración, por favor